La Voz de América presenta. Estados Unidos coloca 8500 soldados en alerta máxima ante el despliegue de tropas rusas en la frontera con Ucrania. La OTAN también se prepara para una posible invasión rusa. Además, no cesa la pugna por el poder en Honduras. El Congreso tiene dos juntas directivas paralelas y otra periodista es asesinada en México. Ya van tres este año. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Soy Yasmín López. Los ojos del mundo siguen puestos en Ucrania ante el temor de una nueva invasión rusa en los próximos días. Estados Unidos ya comenzó a enviar ayuda militar y en las últimas horas puso a 8500 soldados en alerta máxima ante un posible despliegue en Europa Oriental. Tenemos cobertura en equipo con Jacopo Luzzi, quien se encuentra en la Casa Blanca, y Celia Mendoza desde Naciones Unidas. Vamos a comenzar con Jacopo. Jacopo, cuéntanos qué es lo último. Jacopo, cuéntanos qué es lo último. El primer envío de armas y municiones de Estados Unidos llegó a Ucrania después de que funcionarios de Washington y Moscú acordaron el viernes seguir trabajando para aliviar las tensiones por las preocupaciones de una invasión rusa en la exrepública soviética. Todo esto ocurre cuando la inteligencia británica advierte sobre los planes del Kremlin de instalar un presidente prorruso en Ucrania, lo que Moscú niega. Le hemos dado a Rusia dos caminos. Está el camino de la diplomacia y el diálogo, uno en el que me comprometí con el gobierno de Relaciones Exteriores, Lavrov, la semana pasada en Ginebra, pero también está el camino de su agresión renovada y sus consecuencias masivas que hemos estado construyendo durante muchas semanas. Como confirmó el Pentágono, el presidente Biden considera poner en máxima alerta más de 8.000 soldados en países vecinos a Rusia como medida disuasiva. Esta posible expansión de la participación militar estadounidense sería un cambio importante para la administración Biden, que hasta hace poco adoptó una postura moderada sobre Ucrania por temor a provocar que Rusia invadiera. Hemos estado consultando con los aliados sobre despliegues y en perfeccionar planes para todos los escenarios. Nunca descartamos la opción de brindar asistencia adicional antes de una invasión. Por ahora ninguna de las opciones militares que se estarían considerando incluye el despliegue de tropas estadounidenses adicionales dentro de Ucrania. Entre tanto, el Departamento de Estado ordenó la partida de todos los familiares del personal de la Embajada de Estados Unidos que prestan servicio en Kiev, citando la amenaza de una acción militar rusa. A última hora se conoció que funcionarios de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania se reunirán en París este miércoles para tratar de calmar la tensión entre Moscú y Kiev. Así lo confirmó Yasmín, un consejero cercano del presidente Manuel Macron. Así es, Yacopo. Y mientras aumenta la tensión entre la frontera entre Ucrania y Rusia, la OTAN también toma medidas para responder a una posible invasión. Celia Mendoza ha venido siguiendo este tema también. ¿Qué ha dicho la OTAN, Celia? La OTAN está preparada para avanzar en este fortalecimiento de su presencia en el este de Europa. Y para ello han logrado que algunos de los países miembros ya empiecen a mandar no solamente equipo militar, sino también personal. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, refuerza su presencia militar en el Mar Báltico, mientras que a países de la alianza como Lituania, Romania y Bulgaria, llegarán aviones de combate F-16, soldados y barcos de guerra. Todo en respuesta a la escalada militar de Rusia en la frontera con Ucrania, donde ya hay más de 100.000 soldados rusos y se preparan ejercicios militares conjuntos con Bielorrusia. Todos los miembros de la Unión Europea están unidos. Estamos mostrando una unidad sin precedentes sobre la situación en Ucrania, con una fuerte coordinación con Estados Unidos. Aseguró el jefe de la diplomacia europea tras su encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Simon Kambini, quien estuvo en Bruselas dando detalles de la notificación enviada por Rusia a su país de su intención de realizar ejercicios militares a 240 kilómetros de sus costas. No tenemos poder para evitar que esto suceda, pero ciertamente le he dejado claro al embajador ruso en Irlanda que esto no es bienvenido. Mientras tanto, Dmitry Peskov, vocero del presidente ruso Vladimir Putin, acusó a Estados Unidos y la OTAN de aumentar la tensión. La histeria informativa que todos estamos presenciando se enriquece generosamente con una enorme cantidad de información falsa. En cuanto a acciones concretas, podemos ver el comunicado de la OTAN sobre un refuerzo del contingente y el despliegue de fuerzas, así como material militar en el flanco oriental. Estados Unidos continúa asistiendo a la OTAN en el Mar Negro y la zona báltica tras rechazar la petición de Putin de que Ucrania jamás ingrese a la alianza, así como que retiren sus fuerzas militares de Europa Oriental. Creemos que todavía hay un camino hacia la diplomacia y nos gustaría ver que disminuya la tensión. Según el portavoz del Pentágono, es importante que Rusia simplemente retire los miembros de su ejército de la frontera con Ucrania, porque según él, acabaría con esta tensión que sigue creciendo. Yasmín. Te agradezco por el reporte, Celia. Mantennos informados. Bien, y en más noticias, el Congreso de Honduras juramentó este fin de semana dos juntas directivas paralelas. Es una complicada crisis institucional apenas días antes de que Xiomara Castro asuma la presidencia de la nación centroamericana. Óscar Ortiz nos tiene el informe. El Congreso Nacional en Honduras atraviesa una profunda crisis después de que dos facciones rivales del Partido Libertad y Refundación Libre, de la presidenta electa Xiomara Castro, juramentaron por separado este fin de semana a dos juntas directivas paralelas. Una facción del Partido Libre tomó juramento como presidente legislativo a Luis Redondo, el candidato propuesto por Xiomara Castro. Vamos a hacer lo necesario para garantizar que no se quede la estructura criminal en este Congreso. Tenemos un mandato. Otro grupo disidente del Partido Libre se reunió con legisladores del Partido Nacional y otras bancadas para juramentar como presidente del Poder Legislativo a Jorge Cálix. Una gran mayoría de 80 de los 128 diputados eligieron una nueva junta directiva y somos respetuosos del resultado. El hemiciclo había sido escenario de puñetazos el pasado viernes cuando esa facción disidente del Partido Libre, sorpresivamente, votó a favor de Cálix. La mandataria electa reconoció únicamente a Luis Redondo como presidente del Legislativo. ¡Esos traidores quieren entregarle este poder legislativo nuevamente a esa dictadura del Partido Nacional! Xiomara Castro adelantó que el próximo 27 de enero invitó a Luis Redondo para que le tome juramento como presidenta electa de Honduras. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. 40 países están en alerta por una subvariante de Omicron, según la Organización Mundial de la Salud, mientras expertos en salud pública estudian las propiedades de este linaje. José Pernalete tiene los pormenores. El origen de la subvariante de Omicron, BA.2, pudo registrarse en India durante el mes de diciembre de 2021, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades en salud pública de Noruega afirman que este linaje se está expandiendo de manera rápida, de siete detecciones el pasado 4 de enero a 611 el día 19 del mismo mes. Sin embargo, aún se desconocen las propiedades de esta subvariante en cuanto a resistencia a las vacunas o efectos adversos. Por lo pronto, la OMS reitera que el objetivo de los científicos debe estar en el amplio espectro de batalla contra posibles amenazas. No estamos concentrados en luchar contra una variante. Estamos concentrados en luchar contra todas las variantes y las estrategias siguen siendo las mismas. Sabemos lo que hay que hacer. Con más de 70 millones de casos de infecciones durante la pandemia, Estados Unidos aún se mantiene con 63% de su población completamente vacunada. Activistas opuestos a la inmunización se reunieron este domingo en la capital del país para rechazar las restricciones sanitarias y los criterios de investigación de las vacunas. Se trata de una vacunación forzada con una vacuna que no ha pasado por los ensayos reglamentarios normales. Estos argumentos son debatidos por los especialistas en medicina que atienden a pacientes ingresados por causas subyacentes al coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami. El Salvador se llenó de fervor religioso este fin de semana por la beatificación de cuatro mártires asesinados por los llamados escuadrones de la muerte durante la guerra civil. Claudia Saldaña nos reporta. Miles de feligreses se reunieron para participar del evento de beatificación del jesuita salvadoreño Rutilio Grande y el sacerdote italiano franciscano Cosmes Pesotto. De ahora en adelante sean llamados beatos. Junto a ellos, los laicos Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus también recibieron la beatificación. En la persona de los mártires, Dios ha reivindicado a todas las víctimas inocentes. Rutilio, Manuel, Nelson y Cosme dan nombre a todas las víctimas inocentes y las víctimas inocentes ofrecidas en el sacrilegualtar de los ídolos del poder, del placer y del dinero. Rutilio Grande inspiró la obra de Monseñor Romero, quien fue declarado santo en 2018. Grande fue asesinado por militares junto a los dos laicos ahora beatificados. Cosmes Pesotto fue asesinado mientras oraba frente a su parroquia. Es un país que ha derramado mucha sangre. Rogamos a Dios que bajo la intercesión de estos nuevos beatos haya una posibilidad de diálogo, una posibilidad de esperanza y unidad para los salvadoreños que tanto nos hace falta. El cardenal dijo que los salvadoreños ven en los beatos una imagen de su propia vida y de sus momentos duros durante el conflicto armado que duró 12 años. Confiamos en que nuestros beatos van a interceder para que nuestro pueblo viva mejor. La beatificación de los cuatro mártires se aprobó en el Vaticano en 2020. Es el paso previo para alcanzar la condición de santo según la Iglesia Católica. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Venezuela registró la semana pasada la cifra más alta de contagios por coronavirus desde que fue detectado el primer caso en el país. Álvaro Algarra nos dice que ahora las autoridades sanitarias hacen un llamado de conciencia y prevención a los venezolanos. El presidente Nicolás Maduro informó que durante los últimos días Venezuela pasó de tener cinco casos por cada 100 mil habitantes a reportar 20 casos por cada 100 mil habitantes. El jefe de Estado atribuyó el incremento a la variante Omicron. Cinco casos por 100 mil habitantes pasamos a 20 casos por 100 mil habitantes. Quiere decir que está en crecimiento el coronavirus. Maduro indicó que Venezuela seguirá con un crecimiento acelerado de los contagios y que el pico se verá a finales de enero. Y apelo a la disciplina y a la conciencia para que todos y cada uno de ustedes se cuiden. Sin embargo, desde la Academia Nacional para la Medicina, el doctor Julio Castro asegura que actualmente el país está en el punto más alto de contagios desde que empezó la pandemia, por lo que dio algunas recomendaciones. Si uno identifica las zonas de riesgo y hace la prevención en las zonas de riesgo, va a tener mucha menor posibilidad de enfermarse. Desde el sector educativo, la profesora Deyanira Romero aseguró que cientos de trabajadores se han contagiado debido a las medidas de seguridad que considera deficientes. No tenemos las condiciones para reintegrarnos a trabajar diariamente, ni de bioseguridad ni económicamente. El gobierno venezolano informó que en febrero continuarán ofreciendo la tercera dosis de la vacuna de manera gratuita, siempre que hayan transcurrido más de seis meses de la aplicación de la dosis. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Al volver, México sigue contando crímenes contra la prensa. Este fin de semana, otra periodista fue asesinada. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red, a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN, o Red Virtual Privada, por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Otro periodista fue asesinado en México. Se trata de Lourdes Maldonado, la segunda comunicadora asesinada este año en Tijuana. Vicente Calderón nos reporta que la periodista ya había denunciado en persona al presidente de ese país que su vida corría peligro. Caía la tarde del domingo cuando asesinaron al llegar a su casa de Tijuana a Lourdes Maldonado, la reportera que estaba en un mecanismo de protección para periodistas que al final no la protegió. El mecanismo como tal, pues como podemos ver, no fue suficiente para evitar que le quitaran la vida. Le dispararon antes de que se bajara de su auto. Se podría tratar de un solo disparo de un calibre por determinar hasta que se encuentre el testigo balístico por parte del CEMEFO, ya que no hay casquillo en la escena. No hay detenidos en el tercer homicidio de un periodista en México en lo que va del año. Maldonado López mantenía un pleito legal con Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California y dueño de una empresa televisora. Por eso en 2019 acudió a una de las conferencias matutinas del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque se temo por mi vida. Denunció que la despidieron injustamente y alegó una serie de abusos laborales de Jaime Bonilla, quien antes de ser gobernador era senador y amigo cercano del presidente López Obrador. Contra este poderoso personaje, nada o poco, nada puedo hacer sin su apoyo, señor presidente. La semana pasada, Lourdes Maldonado dio a conocer que ganó el litigio y que embargaría la empresa televisiva. Según la fiscalía, en el homicidio participó más de una persona. Este lunes por la mañana, el presidente López Obrador dijo textualmente, no se puede en automático vincular una demanda de tipo laboral a un crimen y no es responsable adelantar ningún juicio. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Colombia está demostrando el valor de invertir en la paz, así lo aseguró el secretario general de la ONU. Mientras el gobierno ratifica que seguirá avanzando en la implementación de los acuerdos de paz, los asesinatos de defensores y activistas no cesan. Diva Lisette Cash con el informe. Para la misión de verificación de la ONU en Colombia, el proceso de paz avanza. Un informe que recibe el gobierno colombiano con mucha satisfacción ante el reto de buscar condiciones para la transición a la vida civil de los exguerrilleros desmovilizados de las FARC. 13 mil excombatientes después de tres años y medio de gobierno, el 98% de ellos están bancarizados. El 85% están en el sistema de pensiones colombiano, el 85% están en el sistema de salud colombiano. Esos índices son muy por encima de los promedios que hay aún en las zonas urbanas de Colombia. El funcionario asegura que el gobierno colombiano censó a la población desmovilizada por lo que sabe exactamente dónde están sus ambiciones y proyectos. Sin embargo, según el informe de la ONU, la debilidad del proceso son los disidentes que de acuerdo a la organización Góla le han pasado una cara factura al proceso de paz. Colombia terminó el 2021 con 55 masacres, al menos 222 asesinatos de líderes sociales y el desplazamiento reportado en más de 62 mil personas. El gobierno reconoce el problema de los disidentes y exponen cómo afronta esta amenaza. En la inversión gigantesca en las zonas más afectadas por la pobreza y por la violencia con el apoyo a las víctimas con los programas exitosos de sustitución de cultivos es que estamos ganándole a esas amenazas. Mientras que la Comisión de la Verdad publicará su informe en junio próximo a ambas partes coinciden en que el apoyo internacional es crucial para la implementación de los acuerdos especialmente el de Estados Unidos. Tiva Lisette Cash Voz de América, Washington. Adelante, la pandemia del coronavirus exacerba la inequidad en Estados Unidos. Volvemos con los detalles. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19 pero con la aparición de nuevas variantes los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración como por ejemplo la N95 y la KN95 son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que éstas tengan un buen ajuste en la nariz la boca y el mentón múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción use una mascarilla de tela de por lo menos dos capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela ajustela de manera que cubra la boca nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica verifique que el lado de la mascarilla corresponde a la parte superior este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior normalmente la parte blanca. Ajustese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz boca y barbilla asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente antes de quitarse la mascarilla lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. una oportunidad para apelar su extradición a Estados Unidos obtuvo Julian Assange el fundador de Wikileaks enfrenta 18 cargos por espionaje tras haber publicado documentos del gobierno estadounidense. El alto tribunal en Londres otorgó permiso a Assange de apelar la extradición ante la Corte Suprema del Reino Unido. Si el máximo tribunal admite la apelación de Assange podría tardar ocho semanas para emitir una decisión. El coronavirus ha exacerbado la inequidad económica que viven los estadounidenses. Un estudio reciente calculó que mientras el 99% de la población se empobreció solo unos pocos han visto aumentar su patrimonio. Laura Sepúlveda nos reporta. Las 10 personas más ricas del planeta han duplicado su ingreso con la pandemia mientras el 99% de la población mundial ve caer sus ingresos con lo que ha aumentado el hambre y las condiciones de vida se han deteriorado según devela un reporte de Oxfam America. 160 millones de personas más han caído en la pobreza y han sido empujadas a la pobreza durante la pandemia y solo está empeorando a menos que podamos abordar esta explosión de desigualdad. Según datos compilados por Our World in Data a la fecha solo el 61% de la población mundial cuenta con al menos una dosis de la vacuna. Según la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU la situación ha mejorado pero continúa distante del panorama ideal. 2021 estuvo marcado por la recuperación económica mundial aunque sigue siendo desigual y frágil. Esto fue posible gracias a un progreso significativo en la vacuna junto con políticas macroeconómicas de apoyo en varios países pero una recuperación global completa aún está muy lejos. Y se ve aún más distante destaca Oxfam según la perspectiva de la que se elimine. 252 hombres tienen más riqueza y un millón de mujeres y niñas en África, América Latina y el Caribe han perdido colectivamente 800 mil millones de dólares en ingresos. Un impuesto a los más ricos medida que asegura puede ser adoptada internacionalmente sería una solución con la que se podría obtener resultados satisfactorios para acortar la brecha y facilitar que el dinero en el bolsillo de pocos sea distribuido entre quienes no lo tienen y lo necesitan. Laura Sepúlveda, Voz de América. Cuando regresemos un grupo de estrellas latinas llegan a las pantallas de los estadounidenses. Nosotros conversamos con una de las protagonistas. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19 pero con la aparición de nuevas variantes los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración como por ejemplo la N95 y la KN95 son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza. Mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que éstas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción use una mascarilla de tela de por lo menos dos capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela ajustela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica verifique que el lado de la mascarilla corresponde a la parte superior, este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajustese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Un nuevo talento hispano brilla en las pantallas de Estados Unidos en una serie llamada Tierra Prometida. Verónica Villafañe conversó con la protagonista Cristina Ochoa quien comparte sed con un elenco compuesto en su mayoría por latinos. La historia de poder, riqueza y drama que envuelve a dos generaciones de una familia dueña de un viñedo en California es el tema central de la nueva serie Promised Land Tierra Prometida. Cristina Ochoa interpreta a Verónica Sandoval, la hija de un inmigrante mexicano que hizo su fortuna de la nada. Lo que más me gusta de este personaje es que no es un personaje estereotípico, es una mujer competente que sabe lo que está haciendo, que es esposa, es madre, además está llevando esta empresa tan grande y este legado de su padre. Además de secretos, intrigas y venganza, la serie abarca el tema de la inmigración irregular. Tanto a nivel universal estas historias nos han tocado como seres humanos, pero luego también a nivel individual son tan personales porque todos nosotros tenemos experiencias muy diferentes de lo que es ser un inmigrante en este país. El hecho que el elenco y el equipo creativo es mayormente latino, afirma la actriz, brinda mayor autenticidad a la historia y los personajes. No te están enseñando solamente un punto de vista como inmigrante o como latino, sino que están enseñando un poco la diversidad interna. Sobrina nieta de un ganador del premio Nobel y un reconocido escultor, Cristina, que se graduó de bióloga marina, ha forjado su propio camino como actriz en Estados Unidos. Tuve mucha, mucha suerte, equipos muy buenos, representantes muy buenos que me ayudaron muchísimo y toca madera, ¿no? A seguir trabajando si Dios quiere. Verónica Villafáñe, Voz de América, Los Ángeles. De cabeza se han puesto varios turistas sinlugareños en Guatavita, Colombia. Aprovechando la flexibilización de las restricciones sanitarias por el coronavirus, pues muchos han llegado hasta este lugar buscando distraerse en esta casa que fue construida al revés y que según su creador busca poner a volar la imaginación de todos los visitantes. Bien, y con esto nos despedimos por hoy. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y también en nuestra portal web como vozdeamerica.com. Gracias, nos vemos mañana en otra nueva emisión. ¡Gracias!